Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Al parecer, al parecer, me informan por cucaracha que este, que está acá atrás mío, trato de no ventinar muchas señas. Sería el micro donde se subirían todos los jugadores del huracán. Espero poder gambetear todo este operativo de seguridad y poder conocer a Wanchope, que me firme una camiseta, sacarme una foto, declararle mi admiración. Y bueno, nada, esperemos tener suerte y que la seguridad del lugar me lo permita, ¿no? Hubo un cambio de plan y el olfato me dijo que tenía que venir a la quemita. No, en realidad salió un chabón y me dijo, mira flaco, si vas a esperar a los jugadores acá en el estadio, vas a morir virgo. Me dice, andate a la quemita. Estoy acá en la quemita y miren esto. Últimamente huracán supo ponerlo en problemas a San Lorenzo, no solo con el torneo pasado, lo que sucedió también con el empate sobre la hora, el propio partido de verano. Pero, ¿esto también crees que puede influir en la cabeza de un jugador, de un equipo? ¿Esto pesa a la hora de entrar a la cancha? Sí, estamos confiados. O mejor dicho, con mucha confianza, no confiados. No sé, no sé qué le pasará a la cabeza de los chicos de San Lorenzo. Están motivados, van primeros en su zona. Nosotros estamos peleando por lo nuestro. No nos bajamos todavía de esa lucha. Y vamos a insistir por lo que nos venimos. Y sí, a los jugadores, el huracán le está gustando, Juan Lorenzo. Lo sentimos bien. Vamos por confianza. Pero bueno, después habrá que revalidarlo en la cancha. Está el Rolfi ahí, está el Rolfi. Rolfi es leyenda. Hoy viene el Rolfi. Estoy bastante cagado. Vamos a ver, ahora voy a tratar de agarrar el Rolfi. Cuando va para el auto, más tranquilo. Rolfi, ¿qué le iba a me firmar? ¿Qué le va? ¿Lo ponemos acá? ¿Puede ser? Gracias, loco. Chau, saludo. Bueno, firma del Rolfi. Objetivo, el primer objetivo cumplido. Falta encontrarlo a Ramón y poder decirle que es crack, que es crack, que es crack. Estoy con el ídolo de todos, muchachos, Ramón. Ramón, muy buena onda, muchas gracias, de verdad. Para que vas, con cariño, Ramón. ¿Me podés poner? Yo te llamo cuando juego Juan Chope Dios Ávila. A estirala más, a ver. A estirala. Ahí. Rodri, ¿me da una mano? Me tiró un toque. Juan Chope. Quiero decirle que te lo son. Bueno, voy a decirla. La imagen que tenemos. Es going toque. Agua. Loco. Gracias. Es chau, me te aburre. Bien, el valor. ¿70 de velocidad? ¿80 de tiro? ¿70 de velocidad? ¿Qué caras tendrías que tener? ¿Mínimo? Yo creo que un 85 de tiro arriba. Un 80, no tanto. ¿Y de tiro cuánto? Ah, quiero 100. Bien, y escuchame, de físico tenés 70. ¿Quién aguanta más la pelota que vos? Y poco, no, de físico tenés un 90. ¿99? Noventa, pero el tiro no erró. Bueno, el tiro me agarrás, Benífer. Ojalá que sigas así. Gracias. Y nada, loco, suerte. Gracias. A ver, lo que pasó fue una tormenta de situaciones en la que con una mano no podía tener cámara, no podía tener filmadora, no podía tener camiseta, bolígrafo, póster, pero fue mágico. Fue mágico. Ramón, Ramón fue mágico. Ramón fue mágico. Momento mágico. Excelente onda, inmejorable la de Ramón. Buena onda, predispuesto. Che, loco, vení a tenerme la camiseta que le tengo que firmar al pibe. Eh, 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 eh. Hubo piel, hubo piel, hubo piel, hubo piel, hubo piel. Hubo, 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 hubo negros, negro feeling. Un feeling de, 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 de pibes de barrio, eh. Buena onda. A ver, posiblemente este vlog lo vean, voy a llegar, lo voy a editar y no pueden creer. Ustedes decir, pero, pero, ah, no, eh, eh, es ídolo, para mí es ídolo. Encima había el Rolfi. Jugador de uno de los mejores rojos que, que yo vi, el rojo del tolo gallego. Lo integró y lo vi, me saqué, no me sacó una foto. Ah, no sé si me filmé, no me acuerdo, estoy muy nervioso. Pero, inmejorable día, de verdad, inmejorable día. Estamos acá en La Quemita, donde entrenan, cerquita de la cancha de San Lorenzo. Eh, feliz, feliz. Gracias, gracias, de verdad. A Pato Burlone, que me hizo la onda. Gracias a Mariano, de Player For One. Gracias a, no sé, a todos los que fueron ayudando. Y gracias a un vago que me dijo, no, maestro, te tenés que ir a La Quemita, porque acá los jugadores no vienen. Y vine acá, y mi olfato me lo hizo encontrar. Eh, día de emoción, y van a, voy a terminar mostrándole un algo que para mí es increíble. Cuadro al lado de la foto de mi oficina, al lado de Palermo. Miren lo que me generó este, esta camiseta. Miren esta camiseta, que sí, se ve, se ve perfecto. El recuerdo que me voy a llevar, camiseta del Globo para Sebas con cariño. Guanchope Dios Ávila. Cuadro, oficina, yo he tenido, he conocido y he estado con el nueve goleador del Huracán de los Milagros. Arrivederci.